El presidente de Corabastos, el doctor Mauricio Parra, ¿Corabastos acoge la medida de pico y género de la Alcaldía Mayor de Bogotá? Sí, claro, totalmente. Nosotros desde esta mañana que desafortunadamente se nos cruzaron la medida que teníamos implementada nosotros hace seis días con la de la doctora Claudia, tuvimos algunos reveses, pero ya se sincronizó el tema y a partir de este momento pues estamos solamente con la directriz que emana la alcaldesa y esa es la que tiene que tener de inmediatez cumplimiento de las entradas de abastos. Ya están notificadas todas las fuerzas vivas aquí de la corporación, los grupos de Bogotá, comerciantes, tanto de Bogotá como de Londres Nacional y la Policía Nacional, por la que esta mañana revisábamos el tema, a ellos va a ser mucho mejor porque, claro, entre más rápido sean los ingresos de la corporación, más eficiente va a ser esa movilidad, ese desplazamiento y eso nos va a generar menos tropiezos en la misma operación como tal. Dejar claro que en la parte comercial pues se sigue, seguimos inmersos en las 35 secciones que tiene el decreto presidencial en el cual los integrantes de la cadena agroalimentaria tienen un manejo especial que tenemos que aplicarlo en la central y limitarnos ya que se cumpla cabalmente también ese decreto. Nos han dicho que debe meter solamente dentro de la persona, cada vehículo, debe justificarse su presencia en la corporación y que pues le pedimos a todos por todo esto es de autocuidarnos, de protegernos todos. La medida de la señora alcaldesa pues...